Bueno, vamos a empezar con este curso donde vamos a trabajar más que nada sobre lo que es el módulo de soporte. Vamos a empezar a ver para qué sirve este módulo, cómo lo podemos usar, qué opciones tenemos. Este es un módulo que lo podemos trabajar de varias maneras. El módulo de soporte lo podríamos tomar como un módulo donde nosotros podemos tomar o dar de alta, por ejemplo, los reclamos o las reparaciones, temas de mantenimiento. Depende mucho de cómo se trabaja en cada empresa, por eso hay muchas formas de utilizarlo. Nosotros a través del soporte podríamos indicar, por ejemplo, si somos una empresa que brinda mantenimiento, un servicio. Podríamos indicar cuál es el mantenimiento que tenemos que realizar, cuál es el contacto, cuál es el trabajo que tenemos que hacer, empezar a elaborarlo. Y una vez que se termina este trabajo, podemos cerrar el soporte e indicar, digamos, qué fue lo que se hizo, qué fue el resultado. A lo mejor puede ser con un tema de garantías. A lo mejor nosotros venimos a un producto que tiene garantía y que vino con problemas de, digamos, vino con fallas de fábrica. Entonces nosotros a través del soporte podemos dar de alta esa reparación, donde nosotros podemos indicar cuál es el producto que recibimos del cliente, cuál es el producto que tiene fallas, cuál es la falla, para que podamos revisarlo, para poder trabajarlo y poder solucionar este problema y entregarle el producto reparado al cliente. O un producto nuevo, si a lo mejor se romplaza por otro. Bueno, habíamos ahí o temas de, o reclamos, bueno, hay muchas alternativas. Ahora vamos a ir viendo también con algunos ejemplos. Cuando ingresamos a este módulo, vamos a ver que tenemos una barra lateral, como los demás módulos, con distintas opciones, estoy trabajando con los soportes. También tenemos acá una zona de filtros. Esto es para buscar soportes según alguna condición, según el estado que tengan. Todos los soportes pueden estar abiertos o cerrados. Esto ya lo vamos a ir repasando. Yo en este paso simplemente lo menciono, pero ahora después vamos a ir viendo la diferencia, ni cómo trabajarlo. También pueden ser consultas o reclamos. También puede que tenga o que no tenga contrato. Esa es una de las posibilidades, porque el soporte puede que esté relacionado directamente con alguno de los contratos que tengamos en táctica. También por usuarios, por prioridades, por escenarios, por algún producto en particular, número de serie, alguna empresa, algún contrato. Pero todos estos campos son filtros, para que nosotros podamos listar todos los soportes que cumplan con alguna de esas condiciones. También por fechas, que puede ser de todos los días, para que se tomen todos los soportes desde el primero hasta el último, en cuanto a las fechas. Porque si filtramos, van a ser solamente los abiertos, los cerrados. Pero acá podemos tomar por fechas, de todos los días, o un rango en particular. O si no, también podemos utilizar alguna de esas opciones, para que no haga falta ingresar el rango. Si queremos poner los de hoy, ponemos directamente esta opción. Si queremos ver los de esta semana, ponemos esta semana, los de este mes. Y buscamos de esta manera. Y también puede ser por fecha de creación, o podría ser la fecha de cierre, o la de garantía, o la de vencimiento. Porque hay distintas fechas que se manejan para soportes que nosotros podemos tomar a la hora de buscar. Por eso es que tenemos tantas posibilidades. Pero bueno, esto después vamos a ir repasando. Vamos acá. Ponemos todos los días. Bueno. Yo ahora voy a buscar los que tengo en la base de demo. Vamos a ver que tengo todos estos soportes dados de alta. Estos son los que están en la demo, ¿no? En este caso, yo no estoy aplicando filtros. Estoy poniendo para ver todos los días, todos los estados, todos los tipos. Todos los soportes que tengan o no tengan contrato. Digamos, no se está filtrando por ningún dato. Entonces, el listado que tengo en pantalla son todos los soportes que se trabajaron desde el primero hasta el último. A lo mejor tengo soportes de hace un año, o de hace dos, o de tres años. Siempre lo ideal es aplicar filtros. En esta base demo no hay tantos soportes dados de alta, entonces no hay mucho problema. A lo mejor listados todos. Pero si nosotros trabajamos con muchos soportes, puede ser que tengamos una cantidad importante de soportes dados de alta. Y no va a tener sentido ver soportes de hace un año, de hace seis meses, que a lo mejor ya están solucionados. Y se va a analizar en el módulo. Por eso es que siempre lo ideal es aplicar filtros, justamente para poder acortar ese listado y poder trabajar solamente con los soportes que nos interesan. Los demás soportes, directamente, dejarlos de lado. Y lo que vamos a ver para cada soporte en este listado es la empresa, en principio, de su soporte, cuál es el contacto, cuál es el estado que tiene, si la consulta está abierta, está cerrada, el número que tiene. Este es el número de internos que el sistema le asigna a todos los soportes. El usuario que lo dio de alta, el usuario de creación, la fecha de creación, si es consulta, si es reclamo, quién es el responsable. El número de contrato, porque si el soporte está enlazado con algún contrato, podemos ver cuál es. Algún producto, si nosotros lo indicamos, algunas opciones o algunos soportes, mejor dicho, puede que no tenga algunos datos, porque cuando se lo dio de alta, se lo trabajó de esa manera, porque a lo mejor para ese soporte en particular no correspondía algún producto o no correspondía algún contrato. Por eso es que en algunos casos puede que esté en blanco, digamos que esto es normal. Bueno, también la prioridad que nosotros asignemos, la fecha de vencimiento, que este es un dato que le podemos asignar o no. Vamos a ver que también la fecha de vencimiento es un dato que podría estar como podría no estar tranquilamente. Y después a la derecha tenemos información de ese soporte. Podemos ver cuál es el problema, podemos ver el tipo de soporte. Esto ahora lo vamos a ir viendo con un ejemplo, para verlo un poco más ordenado. Entonces, si queremos empezar a trabajar con soportes, nosotros podemos hacerlo directamente de nuevo, presionamos botón derecho, nuevo, y se abre esta ventana donde podemos empezar a crearlo. Empezar a dar realte al soporte y debemos trabajar. También en la barra lateral tenemos la opción de nuevo. Es lo mismo, si utilizamos esta opción, nuevo, se abre esta ventana donde podemos empezar a dar realte al soporte. Y lo que tenemos que hacer es indicar cuál es el contacto por el que estamos dando de alta al soporte. Si a lo mejor es un tema de mantenimiento, un tema de garantía, alguna reparación, bueno, lo que corresponda, tenemos que indicar cuál es el contacto, que a lo mejor es el que nos está, digamos, reclamando esa reparación, o el que tenemos que hacer de mantenimiento, o lo que corresponda. Por eso acá arriba tenemos los campos de empresa y de contacto, donde podemos buscar y seleccionar el que corresponda. Podemos buscar acá por empresas, podemos buscar por la calificación, por el nombre que tiene la empresa, por la fuente, por el sitio web. Todos estos campos que están disponibles son los que nosotros podemos tomar para buscar. También por datos de los contactos. Entonces, si a lo mejor queremos buscar por empresas, dejamos su primer campo, ponemos el nombre de la empresa, o todas las empresas que contengan este valor. Por ejemplo, todas las empresas que contengan canal. Yo en esta base de demo tengo dos. Tengo canal A, tengo canal B. Y además para cada empresa, estoy viendo los contactos que tiene cada una. Entonces, en este paso, elegimos empresa y contacto al mismo tiempo. Ahí está. Ya me queda canal A. Te doy la guía. Esto de demo se puede trabajar de esta manera, pero también otra posibilidad es hacerlo desde el contacto. Porque nosotros el soporte lo estamos dando de alta en el módulo de soporte. Está perfecto. Pero si queremos, podemos buscar también el contacto directamente, módulo de contactos, o buscamos la empresa, porque desde la empresa tenemos el listado de los contactos de esa empresa. Es lo mismo. Y sobre el contacto, botón derecho, programar actividad, y vamos a ver que tenemos la posibilidad también de generar el soporte. Entonces, a la hora de darlo de alta, se puede hacer desde el módulo de soporte, o podemos buscar el contacto directamente, y dar de alta el soporte desde el contacto. Después la forma de trabajar va a ser exactamente igual. Se abre la misma ventana, y lo vamos a poder completar de la misma manera que si lo hiciéramos del módulo de soporte. Es lo mismo. Lo que cambia simplemente es que tenemos varias formas de poder generarlo. Entonces tenemos acá, vamos a poner, Eduardo Aguirre de Canara. Tenemos la empresa y el contacto. Si tenemos contrato, podemos seleccionar y buscar, y seleccionar cuál es el que corresponde. En este curso no nos metemos tanto en los contratos, pero, por ejemplo, la idea es que yo podía tener un contrato por, digamos, un contrato donde se da de alta el mantenimiento que nosotros tenemos con ese cliente, digamos, que el cliente nos contrató a nosotros. Entonces, nosotros podemos decir que este mantenimiento que estamos realizando ahora tiene relación con el contrato que tenemos, ¿no? Ya previamente generado con ese cliente, o a lo mejor, esto es por dar ejemplos, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas, pero a lo mejor si esto es una reparación porque le vendimos un producto que tiene garantía, nosotros con el contrato podemos dar de alta la garantía, ¿no? De ese producto que le vendimos. Entonces, en este caso podríamos buscar y seleccionar ese contrato donde figura la garantía que tiene el cliente con ese producto. Entonces, digamos que tenemos la posibilidad de buscar un contrato y seleccionarlo. También, si corresponde, si es necesario, se puede indicar cuál es el producto, o cuál es el servicio, por ejemplo. Entonces, acá tenemos disponible el campo de código donde podemos buscar y seleccionar el que corresponda, ¿no? Porque si a lo mejor tenemos que indicar cuál es el producto que tenemos que reparar, podemos buscarlo de listado y seleccionarlo. O si a lo mejor tenemos que indicar cuál es el servicio que tenemos que realizar, también lo podemos buscar y seleccionar. Entonces, si corresponde, también podemos indicar cuál es el producto, ¿no? Si corresponde, también se puede ingresar el número de serie, ¿no? Y, puede depender si lleva serie o no, pero bueno, digamos que se puede ingresar más información de cada uno de los productos que corresponda para cada soporte. Y después lo que tenemos abajo es la posibilidad de indicar si esto es una consulta o un reclamo, porque esto digamos que simplemente para poder, por ejemplo, diferenciar que a lo mejor esta es una consulta de un cliente hacia nosotros, ¿no? Por una reparación que tenemos que realizar, por un mantenimiento que tenemos que realizar, o si a lo mejor es un reclamo que nosotros le hacemos a un tercero, porque el soporte puede ser, digamos, de un cliente hacia nosotros, o puede ser de nosotros hacia un tercero. Puede ser que a lo mejor nosotros necesitamos dar de alta el soporte por una reparación que tiene que realizar un proveedor, ¿no? O un mantenimiento, digamos, que tenemos contratado con un tercero. Entonces, esto es para poder hacer esa diferencia, ¿no? Porque después a la hora de buscar soporte se pueden filtrar para ver solamente las consultas o ver solamente los reclamos. Y después la prioridad simplemente es para indicar alguna, algún grado de importancia, digamos, ¿no? Pero eso habíamos de la prioridad, digamos, no modifica a nivel operativo, ¿no? El trabajo con el soporte es lo mismo, ¿no? Si ponemos alta, medio baja, el soporte se trabaja exactamente igual, pero esto lo que permite es que nosotros podamos filtrar, ¿no? Que podamos filtrar y ver, o trabajar solamente con los soportes que tengan determinada prioridad. Entonces, a lo mejor nos interesa tener ese nivel de prioridades, lo podemos asignar, bueno, con este campo, ¿no? Lo podemos cambiar. Bueno, lo más importante, más allá de indicar cuál es el cliente, cuál es el producto, cuál es el servicio, es indicar cuál es el problema, porque este es el motivo por el que nosotros estamos dando alta al soporte. En este campo, nosotros tenemos que indicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se está reclamando, cuál es la reparación, cuál es el mantenimiento que, digamos, que tenemos que realizar. Entonces, por ejemplo, bueno, podemos indicar cuál es el problema, que después también puede cambiar con el tiempo, porque nosotros podríamos decir, bueno, el problema es que, vamos a ponerle, por ejemplo, no está funcionando un componente. En el caso de que esto sea, por ejemplo, una reparación, ¿no? Tenemos un producto que vendimos y que tiene fallas, ¿no? Y el cliente lo trae porque no está funcionando determinado componente y tenemos que repararlo, o tenemos que revisar ese producto, ¿no? Eso sería una situación, un ejemplo. Entonces, ponemos cuál es el problema, cuál es el mantenimiento, cuál es la reparación, bueno, qué es lo que digamos que tenemos que trabajar. Decimos, no está funcionando determinado componente, en este caso. Podemos también indicar cuál es el origen. Esto, digamos, de orígenes, de elementos, que ahora vamos a ver también, es totalmente libre, ¿no? Acá, nosotros podemos ingresar cualquier tipo de información, cualquier tipo de valor, ¿no? Porque acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de correos, de teléfonos, como fue que se origina este soporte. A lo mejor fue por teléfono, a lo mejor fue por correo, pero la idea es que nosotros podamos dar de alta a los que necesitemos. Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar con otros tipos de orígenes totalmente distintos, nos podemos parametrizar de esa forma. Entonces, yo podría decir que esto fue por una visita técnica, este, o por teléfono, o fax, que lo mismo, una manera que corresponda. También podemos clasificar los soportes por elementos, por tipos, por subtipos, ¿no? Esta es una clasificación que podemos trabajar si la necesitamos, ¿no? Digamos, no son campos obligatorios. Entonces, lo que podemos hacer es ingresar en este buscador y empezar a indicar qué tipo de soporte es. Si es de administración, si es de consultoría, si es de software. Este listado, digamos, que nosotros tenemos aquí en pantalla también, ¿no? La idea es que cada uno lo pueda parametrizar como quiera, Cada uno puede dar realta sus propios tipos de incidentes. Estos son ejemplos, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera. Entonces, podría decirle que esto es por un problema de unidad de almacenamiento, que es por un problema de combatibilidad o que es de funcionamiento. Este es el subtipo, ¿no? Digamos, de ese incidente. Y después también podemos indicar cuál es el elemento. ¿No? Problemas con la conexión, con la configuración, con la emulación, incombatibilidad con el hardware, con el software, con los sistemas. Este, es simplemente, una clasificación que nosotros podemos asignarle a los soportes para poder diferenciarlos unos con otros. ¿No? Así les está a lo mejor este, es por un problema o es por otro. ¿No? Este, decimos que hay problemas con la configuración. Bueno, acá yo estoy eligiendo uno de los que tengo en pantalla, pero bueno, cada uno puede darle alto sus propios, este, tipos, subtipos, elementos y trabajar con eso. También podemos indicar quién es el responsable, porque nosotros en este caso estamos trabajando con Diego. ¿No? Entonces me trae esta responsable ya por defecto. Pero yo lo podría modificar porque esto habíamos dado responsable para indicar cuál es el usuario que, digamos, es responsable de este soporte. Porque puede ser que a lo mejor nosotros estamos dando alto un soporte, ¿no? Decimos que no está funcionando el componente, nosotros somos los que estamos recibiendo el llamado, a lo mejor, si esto, vamos a cambiar esto, decimos que es por teléfono. Recibimos el llamado, recibimos el reclamo, la consulta, y damos alta al soporte, pero lo asignamos a Daniel, por ejemplo, como responsable para que él revise, ¿no? Para que él vea por qué no está funcionando su componente. Entonces digamos que nosotros podemos modificar al responsable para asignárselo a otro usuario, más allá de quién sea el que lo está dando de alta, ¿no? Entonces podemos modificarlo y asignárselo a otro usuario distinto para que lo revise él. Estábamos con Diego, estamos en Diego, y también tenemos la posibilidad de indicar a algún otro usuario, porque puede ser que a lo mejor haya algunos determinados usuarios que también tengan algún tipo de relación con este soporte. Entonces digamos que la idea es que más allá de un responsable también se pueden asignar determinados usuarios e incluirlos con el soporte que estemos trabajando. Si corresponde, si no podemos dejarlo sin usuarios, no hay ningún problema. También, bueno, podemos asignarle algún escenario. El escenario puede ser alguna instancia en la que se encuentra, ¿no? el soporte. Podríamos decir que estamos esperando una respuesta del cliente, que está en el sector de desarrollo, que está en progreso, que está en laboratorio. Esto es totalmente libre, ¿no? Es lo mismo que veíamos antes con los otros campos. Esto se puede parametrizar como queramos, pero lo que va a permitir es que nosotros podamos, digamos, diferenciar los soportes según el escenario en el que se encuentren, pero además que podamos filtrar y trabajar o ver solamente los soportes que tengan determinado escenario. ¿no? El día de mañana si queremos listar todos los soportes en los que estamos esperando una respuesta del cliente, le podemos asignar este dato, este escenario y filtrar justamente por el escenario, ¿no? Porque es uno de los filtros que tenemos disponible en pantalla. Tenemos también la fecha de vencimiento que es opcional, ¿no? Si no ponemos nada, no tenemos fecha de vencimiento, pero podemos asignar a una fecha, decimos el viernes 31, por ejemplo. Entonces podemos asignarle la fecha y también la hora, ¿no? Si corresponde podemos poner algún horario o dejar solamente la fecha, ¿no? Eso, bueno, depende de cómo lo queramos trabajar. Y después tenemos otros campos con más información, ¿no? Por eso el usuario de creación, la fecha de creación, de modificación y de cierre no tenemos todavía porque no se modificó todavía, no se cerró. Siempre para los soportes vamos a ver este contador que esto, digamos, empieza a contar, digamos, cuando uno lo da de alta, cuando uno empieza a trabajar, ¿no? Lo empezamos a trabajar y automáticamente el contador empieza, no arranca. 8 minutos, 57 segundos, 58, esto es automático. Nosotros podemos aceptar, podemos cerrar táctica, nos conectamos mañana y esto va a estar siempre actualizado, ¿no? La idea de este campo es que nosotros podamos ver cuánto tiempo pasa desde que se abre el soporte hasta que se solucione, ¿no? Porque los soportes pueden estar abiertos o pueden estar cerrados, ¿no? El soporte cuando lo damos de alta está abierto, ¿no? Porque es el estado inicial, no está funcionando determinado componente y una vez que se soluciona el soporte, una vez que se arregla, una vez que se repara el producto, una vez que se genera ese mantenimiento, una vez, digamos, que se soluciona el soporte, nosotros podemos cerrarlo y en ese momento el contador va a dejar, digamos, de contar, digamos, y nos va a marcar el tiempo que estuvo abierto, ¿no? Por eso es que esto, mientras está abierto el soporte, va a seguir contando. La cantidad, digamos, de días disponibles, de horas también, va a depender de la fecha de vencimiento. ¿no? Porque nosotros podemos trabajar sin fecha de vencimiento y nada más, tenemos el contador y listo. Pero si le asignamos una fecha de vencimiento, por ejemplo, el 31 de octubre, vamos a ponerle, vamos a ver que tenemos la cantidad de días y de horas disponibles hasta que llegue a esa fecha de vencimiento, ¿no? Porque nosotros, digamos, acá lo que me está mostrando es cuántos días faltan y cuántas horas, minutos y segundos para llegar al 31 de octubre, ¿no? Si acá le ponemos otra fecha de quinta, le ponemos, por ejemplo, noviembre, el 30 de noviembre, bueno, acá me está mostrando cuánto falta para llegar, ¿no? A esta fecha, ¿no? Al 30 de noviembre y también podríamos poner horario. Faltan 37 días, 13 horas, 15 minutos, 18 segundos y esto lo que permite es comparar y empezar a ver con el contador si estamos llegando a esa cantidad de días disponibles según la fecha de vencimiento, ¿no? Porque esto va a estar fijo, va a depender de la fecha de vencimiento y esto va a seguir contando, ¿no? Entonces, cuando pasen los días, esto se va a ir actualizando, un día, dos días, tres días y podemos empezar a ver si está faltando mucho para llegar a esa fecha, si todavía falta poco, bueno, empezar a ver, digamos, esa comparación. Y esto a niveles y días va a depender de los contratos, por eso es que por el momento, como no estamos trabajando con contratos, digamos, no nos está mostrando nada. Y también, bueno, se puede enviar un correo, esto simplemente es para enviar información al contacto, al responsable, el soporte o a los usuarios, ¿no? Los que nosotros seleccionemos. Ustedes pueden enviar un correo si lo necesitamos, ¿no? Esto también es opcional y también se puede generar alguna actividad, calendario, algún presupuesto, un pedido, un remito, lo que corresponda. Bueno, y hacerlo automáticamente en este momento, ¿no? Porque yo puedo aceptar y automáticamente se van a generar estos comprobantes, ¿no? Vamos a aceptarlo así como está. Bueno, también se puede ver un reporte, ¿no? Yo puedo aceptar, el soporte se genera, puedo también imprimir algún comprobante, si tenemos algún reporte podríamos imprimirlo porque a lo mejor necesitamos entregarle al cliente una constancia, de ese reclamo que él hizo, entregarle el número de ese soporte para que después pueda consultar por el número que tiene. Bueno, este es un reporte que tenemos estándar, ¿no? de la base demo, cada uno puede configurar sus propios reportes o incluso pueden tomar el estándar, digamos, de la base demo y modificarle y usarlo así como está, no hay ningún problema, ¿no? Este simplemente es un ejemplo. Entonces, vamos a ver que dimos de alta un soporte. Si buscamos por fecha de creación el día de hoy ya lo tenemos listado. Tenemos el problema, ¿no? Por el que dimos de alta el soporte, no está funcionando determinado componente. Tenemos también el origen, el elemento, el subtipo, el tipo, esto que nosotros le asignamos cuando lo dimos de alta. El escenario, la prioridad, bueno, todo lo que nosotros le vamos cargando. Entonces, la idea con los soportes es que nosotros los damos de alta indicando cuál es el problema y que el soporte, en principio, va a estar con este estado, ¿no? Esta consulta de soporte va a estar abierta y nosotros, mientras tanto, lo que podemos hacer es trabajar sobre ese problema. Yo podría decir, bueno, quiero ver todos los que tenemos el día de hoy, pero todas las consultas de soporte que están abiertas, ¿no? Y trabajar solamente sobre estas y no ver las demás, ¿no? Si filtramos de otra manera, cerradas, no las vamos a ver. Entonces, el estado abierto es para todos los soportes que todavía no están solucionados, ¿no? Que todavía se están trabajando. Entonces, yo podría decir, no está funcionando determinado componente. A partir de este soporte que está abierto, yo puedo empezar a generar comprobantes, porque a lo mejor nosotros revisamos ese producto, revisamos el componente y vemos que a lo mejor esa reparación tiene un costo, tiene un costo adicional que a lo mejor no estaba contemplado inicialmente. Entonces, nosotros podríamos decir que desde este soporte necesitamos generar un presupuesto para indicarle al cliente cuál es el costo que tiene esa reparación, ¿no? Cuál es el presupuesto que nosotros manejamos para poder repararlo. También podríamos generar un pedido, ¿no? Para ya poder facturarlo o remitirlo o directamente remitirlo o generar una entrega, ¿no? Digamos, va a depender de cada caso, porque si a lo mejor nosotros recibimos este producto, ya lo tenemos en stock, ¿no? Para reparar, el cliente lo entregó, nosotros una vez que lo solucionamos ya lo podíamos remitir para volver a entregártelo. O a lo mejor para repararlo necesitamos ingresar un componente nuevo que tenemos que comprar, entonces podríamos generar la entrega. Pero bueno, va a depender de cada caso, ¿no? La idea es que nosotros podemos trabajar sobre el soporte, generar algún tipo de comprobante, podemos modificarlo también para indicar alguna aclaración o agregar más notas o modificar algo, ¿no? Podríamos decir que este soporte ahora estamos esperando una respuesta del cliente, antes no, o ahora está en el laboratorio y agregarle ese dato, o a lo mejor el problema una vez que lo realizamos vemos que era otro. por lo que corresponde, ¿no? Como si, bueno, se revisó en el taller, por ejemplo, ¿no? No es una falla del componente, vamos a ponerle un problema del software. Es un ejemplo, ¿no? Decimos, se revisó, es un problema del software, aceptamos, podemos volver a generar o imprimir el report, tenerlo por correo y esto va a seguir estando abierto, ¿no? Y el problema se va actualizando. La idea es que nosotros trabajemos sobre este soporte hasta que podamos solucionarlo, hasta que lleguemos a una solución y en este momento quizá lo podamos cerrar, ¿no? Entonces, el cierre, digamos, ya es el paso final porque nosotros con este cierre lo que hacemos es decir que el soporte ya no está pendiente, ya no está abierto, ya está solucionado, pero en este cierre podemos indicar también cómo fue que se solucionó, ¿no? Digamos, acá por ejemplo tenemos el problema y que nosotros cargamos cuando lo vimos de alta, el tipo, el subtipo, el elemento, el origen, el escenario, pero abajo tenemos los campos disponibles para ingresar información de la solución. Entonces, podemos ingresar también elementos, tipos y subtipos pero de la solución, ¿no? Fíjense que ahora tengo también este termo, digamos, de posibilidades, que es para soluciones, ¿no? Bueno, de que corresponda, Podemos decir cómo fue la solución según el tipo o el subtipo del elemento y clasificarlo de esta manera también. ¿No? Y esto, bueno, esto también es totalmente libre, ¿no? Cada uno puede dar sus propios tipos, sus propios subtipos, sus propios elementos, esto, bueno, es una cuestión, digamos, que va a depender de cómo lo trabaje cada uno. Entonces, podemos clasificarlo de esta manera, indicamos también cómo fue que se solucionó, podemos indicar, por ejemplo, que se actualizó, nos va a mostrar, actualizó el software, vamos a ponerle a la última versión disponible, por ejemplo, ¿no? y con eso se solucionó el problema. También podemos indicar cuál fue el grado de satisfacción, que esto, digamos, de grado de satisfacción, ponerle uno o diez, no modifica en cuanto a nivel, digamos, a cuestiones operativas, ¿no? Digamos, no va a modificarle ningún texto, ningún valor, pero esto, digamos, es importante porque es una referencia para saber si esta solución fue buena o a lo mejor no fue tan buena porque nosotros tenemos una solución. Decimos, bueno, en este caso se solucionó de esta manera, pero a lo mejor no fue una buena solución. Entonces, nosotros podemos ingresar a través del grado de satisfacción el nivel, digamos, de efectividad que tuvo. Entonces, decimos, por ejemplo, bueno, en este caso fue un diez. Esto, digamos, el grado de satisfacción y la solución que nosotros ingresamos es lo que va a impactar después en la base de conocimiento. Que ahora vamos a ver bien también a qué se refiere esa base de conocimiento que es donde nosotros podemos consultar todas las soluciones que tuvimos de problemas anteriores, ¿no? de soportes que ya se solucionaron. Ahora vamos a ver también, digamos, a qué me refiero con esto. Se puede enviar un correo al contacto con esta información, se puede generar ahora a partir de esta solución un pedido o un remito para entregarle, por ejemplo, el producto al cliente o lo que corresponda, ¿no? Podemos ver también un reporte, puedo aceptar y listo. Ese soporte ya figura con otro estado, ya está como cerrado y tenemos registrado el problema pero también tenemos registrada la solución, ¿no? Y también tenemos el grado de satisfacción, el tipo, el elemento, su tipo, lo que corresponda. Digamos, lo importante de los soportes es que nosotros podemos dar de alta los problemas o las reparaciones o lo que corresponda, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar y también lo podemos cerrar para indicar cómo fue que se soluciona. ¿no? En este caso se actualizó el software a la última versión. Mientras tanto, nosotros podemos generar presupuestos, pedidos, remitos, podemos modificar el soporte y actualizar el problema para que lo podamos trabajar y lo podamos solucionar. La idea es que, además, una vez que nosotros empezamos a trabajar con soportes y los vamos cerrando, nos vamos indicando cuáles son las soluciones, también vamos a poder empezar a consultar lo que es la base de conocimiento. ¿no? Si buscamos acá en la barra lateral, vamos a ver que abajo de todo tenemos la base de conocimiento, ¿no? Tenemos esta opción. Podemos ingresar y esto lo que permite es que nosotros podamos buscar soluciones o podamos buscar problemas y ver, digamos, qué fue lo que sucedió en ese caso, ¿no? Porque eso lo que permite es que nosotros podamos consultar para un problema que tenemos actualmente cómo fue que se solucionó antes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de buscar por soluciones, por problemas, por el origen del incidente. Buscamos, por ejemplo, problemas, ¿no? Que contengan determinados texto, determinados valores, números, lo que corresponda, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, código de barras. Yo ingreso este dato porque en esta base de demo tenemos muchos soportes que son por códigos de barras. Y esto que se ve a la derecha es para filtrar porque a lo mejor me interesa ver soluciones o problemas, en este caso, que sean de determinado elemento. No cualquier tipo de solución o, digamos, perdón, no, mejor dicho, no cualquier tipo de problema, sino solamente los que son de unidades de almacenamiento, solamente los que son de funcionamiento, solamente los que son problemas de compatibilidad, de acumulación. Entonces, podemos filtrar. Pero si no me interesa filtrar, esto lo sacamos y listo, ¿no? Yo en este caso voy a sacar el filtro y busco. Al buscar, lo que se van a listar son siempre soportes cerrados, ¿no? Son siempre soportes que ya tienen su solución. Pero en este caso estamos buscando con determinado problema. Entonces, vamos a ver que hasta el momento tenemos 15 soportes, son todos los que tenemos acá listados, que tienen, por ejemplo, problemas con código de barras. ¿No? Por ejemplo, elijo este primero y veo que en este caso a la factura le faltaba el código de barras. En este otro caso, a la factura también le faltaba el código de barras. En este otro caso, pasaba lo mismo, en este otro lo mismo. Entonces, si a lo mejor el día de hoy yo tengo un problema con respecto al código de barras, entrego una factura que no tiene código de barras, yo puedo ingresar a la base del conocimiento y empezar a ver si ya hubo problemas similares, ¿no? Y ver cuáles son. Acá tengo otro distinto. Me llamó para decirme que recibió la factura y no tenía código de barras. Acá tenemos otro. La factura no contiene el código de barras. Entonces, la idea es que nosotros vamos a poder ver soportes que tienen problemas similares, o que tuvieron problemas similares porque ya están todos solucionados, pero además, para cada uno puedo ver cómo fue que se solucionó. En este caso se reemplazó la factura, en este otro caso se reemplazó la factura, acá también, en todos los soportes estoy viendo que la solución es la misma. En este caso se mandó un cadete, pero se retiró la factura y se entregó la nueva, la que ya contempla este código de barras. Entonces, esta base de conocimiento lo que permite es que nosotros podamos ver en base a soportes que tuvimos antes cómo podríamos solucionar un problema que tenemos hoy. Empezar a ver cómo fue que se solucionaron otros que tuvimos antes similares y que tengamos una idea para ver cómo podríamos solucionar el que tenemos actualmente. En este caso son códigos de barras, pero podría ser otra cosa, algo más complejo, podría ser algo más técnico. Y además, esto es lo importante, para cada solución tenemos grado de satisfacción. Esto que yo comentaba antes. Acá tengo, por ejemplo, que se envió un cadete con la nueva factura y se retiró la anterior y el grado de satisfacción es de 8. En este caso es de 9. En este otro caso es de 9 también. En este otro caso también es de 9. Entonces, esto es lo que permite es para ver si a lo mejor la solución fue buena porque yo podría decir, bueno, ya tuvimos casos similares y se solucionaron de tal manera, pero a lo mejor esa solución fue mala. Fue una solución que nos permitió salir del paso, pero en realidad no fue lo más recomendable. Entonces, acá vamos a poder ver cuál fue la solución, pero si nosotros vemos que el grado de satisfacción fue muy bajo, entonces a lo mejor no va a convenir hacer lo mismo, por más de que ya esté registrado, porque vamos a poder ver que esa solución no fue la mejor. Entonces, más allá de que ya esté registrada, a lo mejor vamos a poder tomar la decisión de buscar otra solución y no hacer lo mismo, porque no fue buena. Entonces, la base de conocimiento se va a empezar a completar, digamos, cuando nosotros empecemos a cerrar soportes. Una vez que empezamos a cerrar soportes, que empezamos a indicar cuáles son las soluciones, la base de conocimiento va a empezar a crecer, porque lo va a tomar de sus soportes y la vamos a poder consultar para tener esa información. Por eso es importante, cuando nosotros trabajamos con soportes, una vez que están solucionados, cerrarlos, indicar cuál es la solución que se le dio, que sea lo más precisa posible, porque después la vamos a poder consultar y además indicar cuál es el grado de satisfacción, para que además nos quede registrado si fue buena solución o a lo mejor no tan buena. Por eso es que la idea del soporte es desregistrar toda la información para que después se pueda consultar. Así que bueno, con esto básicamente tendríamos dado lo que es el curso básico de soportes y contratos, donde la idea del curso es trabajar más que nada sobre los soportes, empezar a ver para qué nos pueden servir, cómo los podemos trabajar y teniendo en cuenta que no es, digamos, para algo específico, no es solamente para preparaciones, o para mantenimiento, en realidad depende mucho de cómo lo trabaje cada uno, ¿no? Pueden ser reparaciones, pueden ser mantenimientos, pueden ser reclamos, pueden ser algún tema, digamos, de garantía que tenemos nosotros con un tercero, ¿no? Por eso es que nosotros cuando trabajamos con soportes podemos indicar que es una consulta a un cliente o a lo mejor un reclamo que nosotros le hacemos a un tercero, ¿no? Simplemente para poder después diferenciarlo, para poder decir, bueno, queremos ver todos los soportes que tenemos, pero que los marcamos como reclamos, ¿no? Que a lo mejor son con un tercero, o ver solamente las consultas, o ver todos, ¿no? Pero bueno, la idea es que siempre vamos a poder filtrar y ver toda la información dependiendo de esas condiciones, ¿no? Dependiendo de cómo se filtre. Así que, bueno, con esto básicamente tendríamos dado el curso. No sé si está aquí alguna duda o algo que quieren consultar. Acá me, bueno, acá me decías, por ejemplo, Jorge, si se puede hacer la encuesta de calificación al cliente y que nos devuelva su opinión. Bueno, lo que tenemos acá nosotros en lo que es este soporte, ¿no? Yo lo copio, así generamos un soporte nuevo, ¿no? Esta es una copia de la anterior. Vamos a aceptar. Este es otro soporte, ¿no? Pedimos de alta que en este caso es igual, ¿no? Porque lo copiamos recién. Cuando se cierra el soporte, tenemos esto de grado de satisfacción, pero este grado de satisfacción es para nosotros, es para nuestra empresa, digamos, no es para el cliente. Es información que nosotros podemos tomar para saber si la solución que nosotros usamos fue buena, ¿no? Entonces, digamos que este grado de satisfacción y esta solución es la que nosotros la asignamos internamente a los soportes, ¿no? Que estamos ahorrando. No es para los clientes. Nosotros lo que podríamos hacer tal vez es tener algún tipo de de reporte, por ejemplo, o algo que a lo mejor le podamos enviar al cliente para que nos indique si a lo mejor fue bueno o malo. Pero lo que se ve, digamos, en pantalla, lo que tenemos a la hora de cierre es información interna. Es para saber si la solución que nosotros indicamos, ¿no? La solución que nosotros trabajamos para ese soporte fue buena o a lo mejor no tanto o fue una solución que a lo mejor no habría que hacer nuevo, ¿no? Una solución que fue rápida pero que no fue la mejor. Pero no es, digamos, un grado de satisfacción del cliente hacia nosotros, ¿no? Es una grada de satisfacción que nosotros indicamos para cada solución en que trabajemos. Entonces, para eso a lo mejor lo que se podría hacer es tener algún tipo de reporte, ¿no? Que podamos enviar, por ejemplo, por correo a ese cliente justamente para que nos indique a lo mejor la satisfacción que él tuvo con nosotros acerca de ese soporte. Pero digamos que se trabajaría aparte, ¿no? Porque lo que estamos viendo en pantalla es para nosotros, ¿no? Este grado de satisfacción que nosotros tenemos internamente, ¿no? Con los soportes que se están trabajando porque es lo que después vamos a poder consultar. Es para después poder consultar problemas y soluciones y ver el grado de satisfacción de esa solución, ¿no? Que nosotros trabajamos para ver que a lo mejor si tenemos un problema similar si a lo mejor conviene trabajar esa misma solución o no, ¿no? O trabajar una solución distinta. ¿No? Por eso es que nosotros en esta base de conocimiento tenemos registrado lo que es el grado de satisfacción, ¿no? Porque es algo que nosotros podemos consultar en cualquier momento. ¿No? Pero eso es algo interno, es algo para nosotros. Para los clientes habría que buscar algún reporte, si no, digamos, donde se envíe ese formulario, esa encuesta para que nos responda y nos diga a lo mejor la satisfacción que tuvo él, ¿no? Digamos que eso se trabajaría ya en forma aparte. ¿Está bien? No sé si venía por ahí tu consulta o si querías consultar algo más. Claro, me decías, por ejemplo, el módulo de correos, ¿no? Que sería bueno desarrollar un módulo de encuestas, por ejemplo. Sí, en realidad, bueno, depende de cada empresa, Porque podrías tener, por ejemplo, algún, no sé, por ejemplo, alguna plantilla que yo para encuestas en esta base de demo no tengo, ¿no? Pero alguna plantilla que ya tenga esa información, ese formulario y lo puedas enviar más fuertemente, ¿no? A todos los clientes o los clientes de los soportes, bueno, depende de lo que necesites, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ir, yo tengo estos soportes, ¿no? En este caso, es un soporte que lo copiamos. Yo desde este lugar puedo ir a los contactos de esos soportes, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, vamos a poner acá todos los días soportes que están cerrados y podríamos seguir clasificando, ¿no? Y acá vemos también de qué empresa es, cuál es el contacto, yo lo que puedo hacer, porque en este caso lo que estoy listando son soportes, ¿no? No estoy listando empresas, no estoy listando contactos, son soportes, pero yo desde los soportes puedo ir a esas empresas o puedo ir a esos contactos. Entonces yo podría decir, bueno, quiero ir, o mejor dicho, quiero listar todos los contactos, ¿no? de los soportes que están en este módulo y generar, por ejemplo, un envío de correo masivo para todos esos contactos. Acá me equivoqué, acá puse contratos, era contactos, ahí está. Voy a los contactos y generar, por ejemplo, un envío de correo que va a ser exclusivamente para los contactos de esos soportes, ¿no? Porque el listado lo estamos generando desde el módulo, ¿no? del módulo de los soportes. Pero bueno, habría que buscar esa alternativa a lo mejor, ¿no? Depende, bueno, de cómo lo quieran trabajar. Pero bueno, o podría ser un reporte, pero eso, bueno, habría que verlo, o no, ya a lo mejor nos vamos demasiado por las gamas, pero la idea es que cada uno, digamos, puede buscar la forma que más le cierre, digamos. Claro, me decías, por ejemplo, que tomando, digamos, lo que es el módulo de correo, el módulo de soportes, se puede generar una herramienta, digamos, para satisfacer la necesidad de las encuestas. Claro, bueno, tranquilamente, vos podés tomar los contactos de los soportes, esto que te decía antes, Digamos, listás primero soportes y desde este listado, mejor dicho, te vas a los contactos, ¿no? De todos esos soportes. Y una vez que tenés los contactos listados, ya le enviás el correo, ¿no? Sería una posibilidad. Y si a lo mejor tenés la plantilla con esa encuesta, también la podés seleccionar, ¿no? Para que el correo se envíe con esa encuesta, ¿no? Pero bueno, yo acá no tengo algún ejemplo similar. Pero bueno, digamos, se podría trabajar de esa manera. Hay que buscarle la vuelta, ¿no? Depende de cada caso. Bueno, entonces con esto ya tendríamos dado el curso. Y bueno, que tengas buenos días. Hasta luego. Gracias.